Corriente de cuatro ocho, segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, adentro cócter ni amor, y si toque puso Pablo, ya no espera y velador, y un teléfono que contesta, y una porola que llora, y viejos zancos de mi flor, y un gato de porcelana, pa' que no manje el amor, y toda media luz, que solo fue el amor, y a media luz los besos, a media luz los dos, y toda media luz, el púsculo interior, que suave del cielo, pero la media luz de amor. Un caldo de veinticuatro, de reponea sin temor, de tardete con masita, de noche tango y amor, los domingos de danzante, los lunes de estolación, y hay de todo en la casita, y almohadones y mi pan, como en botica el coco, a sombras que no hacen ruido, y me saco esta el amor, y toda media luz, que sombró el amor, y a media luz los besos, a media luz los dos, y toda media luz, que suave del cielo, pero la media luz de amor, y toda media luz, que sombró el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y toda media luz, que suave del cielo, pero la media luz de amor.